¿Estás buscando un editor de texto definitivo para el iPad que tenga inteligencia artificial, que sea buen editor de texto, que tenga soporte para Apple Pencil, que además sea práctico con herramientas y muchas cosas más? Pues déjame que hoy te hable de GoodNotes 6. Y es que hoy hablaros de la nueva versión de GoodNotes. GoodNotes es un procesador de texto que ya hemos visto en el canal, en vídeos anteriores que te dejo aquí en la esquina, pero que se ha reinventado con una nueva actualización la cual incorpora inteligencia artificial a partir de un rediseño de alguna de sus funciones más famosas. Y hoy te quiero mostrar tanto cómo se usa de normal con el Apple Pencil, cómo se usa la inteligencia artificial y todas las posibilidades que te da uno, o para mí, el mejor editor de texto que tiene ahora mismo para el iPad. Para hacer apuntes, para dar trabajo, para coger notas rápidas, como digo, para coger con teclado, con Apple Pencil, con sticker y obviamente con las nuevas funciones de inteligencia artificial vamos a sacarle todavía más provecho. Así que quédate hasta el final de este vídeo, pero te digo que si te interesan este tipo de vídeos, te dejo vídeos en la esquina y abajo en la descripción de top de aplicaciones de apuntes que seguro que también te interesan. Este es el aspecto que tiene GoodNote ahora. Es una barra lateral la cual podemos ocultar para ver más documentos en la misma pantalla, donde tendremos nuestro favorito, buscar, compartido y tienda, y luego un apartado donde tendremos nuestros documentos. Arriba a la derecha también tenemos opciones de notificaciones y las opciones de la aplicación. Vamos a empezar por la barra lateral, una barra lateral que como dije podemos ocultar para que podamos ver nuestros documentos más ampliamente, pero que si tenemos desplegada tenemos un apartado donde tenemos nuestros documentos, un apartado con favoritos que si clicamos vamos a poder seleccionar nuestros favoritos que tengamos marcados, un apartado de buscar donde podemos buscar tanto dentro de los documentos por palabras como el nombre de los propios documentos, un apartado de compartidos que podemos compartir con ciertas personas, etc. para crear, y un apartado de tienda. Este es uno de los nuevos apartados donde podremos comprar plantillas de agenda, de papeles, pegatinas, y una serie de elementos visuales para hacer más ricos nuestros documentos. En el lado derecho superior tenemos la parte de notificaciones, si nos ha llegado alguna, y luego tenemos una rueda dentada la cual nos va a dar acceso los ajustes de la aplicación. Podemos tener una prueba gratuita durante un tiempo de la versión premium. Luego tenemos gestionar las plantillas del bloc de notas, si clicamos en ella vamos a poder decirle cuál es la plantilla básica, aunque nosotros podemos elegir luego cuando vamos a crear un documento, pero cuál debería ser la plantilla por decirle si lo estándar o por defecto, que tenga o no tenga una portada, cómo tiene que ser esa portada, qué color, qué forma, qué todo, igual que el papel, lo queremos a cuadros, lo queremos a rayas, etc. ¿Cuál es la plantilla por defecto? Luego también en esa parte de opciones tenemos los ajustes de la propia app. Os recomiendo que vayáis aquí antes de escribir nada y lo pongáis a gusto, por ejemplo, como debe ser la edición de un documento, si queremos un bloque automático de pantalla, deslizamientos, personalizaciones, en qué posiciones se van a colocar las herramientas, si queremos un avance automático y una serie de opciones bastante interesantes. También la privacidad del documento, bolígrafo y reconocimiento de la palma, me parece algo muy importante que tenéis que configurar para si tenéis un Apple Pencil. Podemos configurar un Apple Pencil en este lado, decirle si queremos desplazar solo con un dedo o no, si queremos además una sensibilidad alta, media o baja y también dónde vamos a escribir, en qué postura, para que la mano no haga interacción con lo que estamos escribiendo. Si vamos a escribir con la mano a la derecha, a la izquierda, más arriba, más abajo y como solemos nosotros ponernos con el Apple Pencil. Ahí también tenemos más ajustes de preferencia de notificaciones, enviar un correo a OneNote, un feedback o solución de problemas. Luego tenemos en esa rueda de entrada un apartado de nube y copia de seguridad, puesto que podemos subir nuestros documentos a la nube de Apple o a otras nubes y hacer una copia de la misma. Los documentos que hayamos eliminado se almacenarán en una papelera, no hay un automático de borrado. Luego guía de usuario, información y puntuar la App Store. Pero lo primordial son los documentos. Los documentos, como veis ahí, se pueden poner con portadas, sin portadas, en horizontal, en vertical y con su título, fecha. Si le damos a crear un nuevo documento, podemos crearlo como un blog de notas, un kit de estudio, una carpeta donde podamos meter varios documentos, una imagen, podemos escanear documentos desde la propia aplicación de GoodNotes, hacer una foto, que no es exactamente lo mismo, el escaneo hará una medida del papel y recortará todo eso. Podemos importar contenido que tengamos en un disco duro o que tengamos dentro del iPad en otro lado o hacer una nota rápida. Vamos a darle a un blog de notas que suele ser el documento normal. Como vimos antes, podemos seleccionar una portada diferente. Como dije antes, una cosa es la por defecto y otra cosa es la que queremos a lo mejor en esta en concreto. Podemos ponerle, por ejemplo, esta de aquí. ¿Y qué tipo de papel? Podemos ponerle este tipo de papel. Le podemos poner un nombre, en qué idioma es importante también que se trabaje. Eso es muy importante para luego temas de traducción, temas de inteligencia artificial, para reconocimiento de texto. Cuando lo escribimos, luego lo pase a máquina si queremos, etc. También el tamaño de la misma, en qué tipo de documento vamos a trabajar y el color del papel. Si lo queremos blanco, lo queremos negro o lo queremos con un tono amarillendo. También tenemos otras planificaciones y otros estilos. Incluso algunos, como veis ahí, de la tienda. Le damos a crear. Y ahora lo ha creado y nos ha llegado a la parte principal de Google. Donde están todas las herramientas importantes. En una parte superior, como veis ahí, tenemos nuestro blog de notas sin título 18 abierto. Y es que podemos tener varias pestañas trabajando a la vez. Yo me puedo ir aquí, abrir este otro blog de notas. Y fijaos que tengo el 17 y el 18 abiertos a la vez. Y clicando de una pestaña a otra, puedo ir saltando de una a otra. Podéis abrir varias y trabajar con todas ellas a la vez. Luego tenemos en la parte superior izquierda, la casa, que como vimos antes, es para volver atrás. Cuatro cuadrados, que son para ver el documento. Cómo está hecho. Si tenemos 20 o 30 páginas, aquí poder sumarle más páginas. Si queremos que las páginas más sean diferentes. Y para poder movernos por ellas, ponerle marca. O hacerlo tipo esquemático. Luego tenemos un buscador, que buscará palabras o cosas dentro del documento. Y un apartado de IA. Esta sería la nueva parte que se ha puesto nueva en este Windows 6. Nos puede resumir notas largas en cosas sencillas. Traduce al instante, modifica la redacción o revisa la gramática. Accede a aplicaciones sobre texto o selecciona con el lazo. Y pone a prueba los conocimientos con test y prompts. También le podéis dar a más información y ver más cosas que hace la IA. Por ejemplo, le he dicho, créeme una lista de la compra básica. Dado que voy a hacer una lista, como veis aquí. Y me ha creado lo típico, una lista de la compra básica. Con frutas, con proteínas, con lácteos, con carbohidratos, otros básicos, etc. Y ahí, como veis, pues tengo eso. La IA podéis utilizarla para esto. Podéis pedirle que os haga resúmenes de texto muy grande que tenéis en el documento. Podéis decirle que os haga un ejercicio de lo que sea. Es decir, viene a ser como un mini chat GPT metido dentro de GoodNotes para enriquecer nuestros documentos. Aparte de eso, en el centro, como veis, tenemos lápiz, teclado y micrófono. Si le damos al lápiz, eso sería para crear algo con el Apple Pencil. Si le damos al central, ya sería para utilizar el teclado que tenemos en el propio iPad. O si tenemos asociado un teclado externo. Y se ha añadido el teclado de micrófono donde si yo pulso, pues ahora lo que yo estoy hablando se está grabando ahí como una nueva nota de voz. Eso viene bien porque cuando yo lo pause, fijaos que ha aparecido al lado del símbolo de la IA el tema de un puntito rojo. Y es que ahí tengo mis clips de audio que pueden servir para crear notas de voz o ir cogiendo conferencias o algo por el estilo. En la parte derecha podemos crear una nueva página que sea antes o en la última página o después y con más opciones de plantilla. A lo mejor queremos que la primera sea así, pero la segunda queremos que sea una en blanco. Pues le damos a aplicar y como veis aquí, la primera de una forma y la segunda de otra. Podéis también colocar imágenes, documentos, todo lo que vemos antes puede ser diferente en cada página. También tenemos para marcar la página, en este caso hemos marcado esta página y si vamos al global que vimos antes en los marcadores, fijaos que ahí ya se ha quedado marcada. Y luego tenemos la posibilidad de exportar. Si clicamos ahí vamos a poder compartir el enlace para colaborar, es decir, trabajar en línea con varias personas en un mismo documento para que esté todo centralizado y que se marque quién ha escrito qué. También tenemos la parte de exportar solo esa página o exportar todo el documento o imprimirlo para que a lo mejor queremos solamente pasar una pequeña página de un documento muy grande. También podemos verlo en modo presentación para duplicar la pantalla entera, la página del presentador o duplicar la página entera para distintas formas de visualizarlo si lo queremos tener conectado a un proyector o a una pantalla grande para mostrar. Y luego tenemos tres puntitos al lado de eso que son la información de la propia página. Podemos copiar la página, girarla, añadirla como esquema, cambiar la plantilla, ir a la página X, limpiarla y borrarla toda entera, trasladar la página directamente a la papelera o ponerle por ejemplo bloqueos, comentarios, sentidos de la página, poner la barra lateral y otra serie de condiciones sobre la misma página. Luego más abajo tenemos la posibilidad de los encabezados, el ajuste del párrafo, los tipos de encabezado, negrita, cursiva, el color de la misma, es decir, lo que siempre tenemos en cualquier procesador de texto. Pero si seleccionamos un texto, fijaos que aparecen varias cosas. Lo primero podemos cortar, copiar y demás, pero aparecen por ejemplo preguntar a Goodnose si queremos preguntarle algo sobre este texto que es utilizar la IA. También aparece con el texto seleccionado al principio del mismo, fijaos que ahí hay una pequeña estrellita que si yo clico en ella pues me dice, quiere que corrija la ortografía, quieres parafrasear, quieres cambiar el tono a que sea más profesional, más cercano o más seguro. Quieres alargarlo, quieres acortar este texto y también en el lado derecho, al lado del subrayado, si clicamos también tenemos esa opción. Por ejemplo vamos a decirle que lo queremos alargar un poquito, le damos a continuar la primera vez y por ejemplo ahí veis que lo ha hecho como una sugerencia. Si no nos gusta podemos sustituir, si no queremos sustituirlo podemos añadirlo debajo o podemos simplemente copiarlo. Vamos a ponerle a añadir debajo y fijaos que me pone las dos opciones. Voy a seleccionar ahora todo este texto que ha cogido la IA y le voy a decir preguntar a Goodnose y ahora por ejemplo le voy a decir que me lo traduzca al inglés y ahora va a generarme la respuesta. Va a tardar un tiempito pero fijaos que ahí pues me está cogiendo el texto y me lo está traduciendo al inglés en nuestra barra lateral de la IA que si queremos como siempre podemos ocultar. Con lo cual no solo tenemos el procesador de texto sino esas pequeñas herramientas que nos van a hacer que sea todo esto un poquito más rico. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y ya sabes si quieres saber más sobre Goodnose y otras aplicaciones interesantes como esta, suscríbete a la campanita y sígueme en redes sociales donde te dejaré más consejos y trucos. Nos vemos en el próximo video del canal, cuidaos mucho, chao chao. Gracias. 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 Gracias.